Central 6340, 521 en la escena. Vamos a alistar una bala de oxígeno, una máscara, por favor. ¿Qué tiene esto que hace acá? Es que me machuqué el dedito. No, mi hermano, esto es para pacientes críticos, esto es para cosas graves. Colabórenos, por favor, bajando la ambulancia. La línea no es prese, maneja bien, ¿listo? Eso no me da nada. Yo soy Manolo del Rol y me encuentro en el Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud. Vamos a conocer cómo funciona el sistema de emergencias médicas en la ciudad. ¡Acompáñenme! El sistema de emergencias médicas del Distrito Capital está en plena implementación desde el 1 de julio. Ahora las ambulancias, no solo las del Distrito, sino también las privadas, van a atender a cualquier persona en la calle. Cuando se sucede una situación de urgencia, emergencia o posible desastre, vamos a tener la posibilidad de tener no solamente las 86 ambulancias públicas que tradicionalmente hemos venido regulando, sino las ambulancias privadas que estén disponibles para que el Centro Regulador las utilice, las envíe a los sitios donde se están presentando los incidentes y de esta manera haya una respuesta mucho más efectiva, eficiente, rápida y los pacientes sean atendidos de la mejor manera posible. Secretaría Distrital de Salud, buenos días. Cuénteme cuál es la urgencia. Acá recepcionamos todas las llamadas. Inicialmente cuando llegan al NUSA ya las recibimos nosotros y aquí ya hablamos con la persona que está con el paciente y le damos todas las indicaciones de manejo mientras llega la ambulancia al sitio a atender al paciente. Necesito que por favor me confirme si el paciente presenta mareos, sudoración o palidez. Los técnicos auxiliares en regulación médica, ellos reciben la llamada, ellos nos presentan los pacientes, nos comunican lo que ya cada llamante le ha manifestado. De acuerdo a la patología o de acuerdo a las manifestaciones de ese paciente, vamos a clasificar prioridad alta o media. A esa misma disponibilidad se envía un recurso. Perfecto señora, entonces ya le estamos colaborando con el servicio de la ambulancia. Recuerde que ese servicio no tiene ningún costo. Eliana recibe la llamada, pero Yesenia es la que manda a la ambulancia. Explícanos un poco eso. Nosotros cuando vemos que llega un caso en pantalla, localizamos la ambulancia que esté más cercana al sitio y la enviamos. Bueno y ese vino en el mapa también, cuál es la que está más cercana. Sí, en este momento ya tenemos la ubicación de la base, ya conocemos qué móvil está cercana por la dirección que llega en el incidente. Nuestro centro regulador recibe en promedio 1.500 llamadas provenientes del número único de emergencia 1-2-3, de las cuales 600 llamadas ameritan algún tipo de regulación, pero hay 900 llamadas que no requieren absolutamente ningún tipo de intervención de salud. Muchas de ellas son bromas, en promedio de 3 minutos por llamada y son 900 las llamadas que están ingresando por este tipo de situación, hacen perder demasiado tiempo a nuestro personal. Cerca de 130 personas trabajan 24-7 en el centro regulador de urgencias de la Secretaría de Salud para que todos los ciudadanos tengan una atención oportuna. Ya lo sabe, sea responsable con las líneas de atención de emergencias.